Estamos de vuelta y nos trasladamos a Rusia, a la ciudad de Kazan, porque allí ven la foto oficial de los presidentes que van a participar en esta cumbre de los Brits Plus, países que han presentado su propuesta oficial para ser parte del grupo de los Brits, donde esperan que los Brits Plus desempeñen un papel formativo en la política mundial con el fin de escapar de la dinámica geopolítica, la conflictividad internacional y de las sanciones impuestas por otros gobiernos. Recordemos que el presidente Nicolás Maduro había anunciado en agosto del 2023 que Venezuela había solicitado formalmente su ingreso como miembro pleno de los Brits, ya que busca utilizar esta membresía anhelada como instrumento de su batalla por defender el éxito que reclamó en las elecciones pasadas de vencer el imperio de los Estados Unidos, de los ataques que tiene con Venezuela contra las sanciones y bloqueos que tiene impuesto con Venezuela. Ven entonces allí la foto oficial que hacían de los Brits Plus. Bien, volvemos a la ciudad de Kazan para ver entonces ya la entrada de los presidentes que participarán en esta primera sesión de la cumbre de los Brits Plus, que ya están dialogando y hablando para sentarse y sostener todas las propuestas que van a presentar el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Recordemos que son más de 20 países que están presentándose hoy en esta primera sesión de la cumbre de los Brits, que presentarán su iniciativa para pertenecer a los miembros de los Brits y seguir ampliando su cooperación bilateral con cada uno de los países que hoy están visitando la ciudad de Kazan para participar en esta cumbre de los Brits Plus. En breves minutos estaremos viendo ya la intervención del presidente Vladimir Putin de Rusia para dar la bienvenida a todos estos países que se tomaron el tiempo para ir a esta reunión. Los países que participarán son China, Egipto, Etiopía, Irán, Sudáfrica, Brasil, India, África Unión, Belarus, Laos, Turquía, Uzbekistán, Palestina, Venezuela, entre otros países que participarán entonces en esta cumbre de los Brits Plus. Y como ya veníamos diciendo, presentarán sus propuestas al presidente Vladimir Putin para seguir fortaleciendo esta cooperación entre todos esos países y siga creciendo el país como multipolar, como lo ha venido presentando el presidente Vladimir Putin en estas reuniones que ha sostenido durante estos dos días que ya tiene la cumbre de los Brits Plus, presentándose para seguir fortaleciendo la cooperación entre los países. Cabe resaltar que ya ayer se unieron cinco países de los cuales van a conformar los Brits. La inclusión de estos fueron Egipto, Etiopía, Arabia Saudí, Emiratos Árabes e Irán. Fueron los nuevos miembros que se integran a estos Brits. Y hoy se espera en esta primera sesión de la cumbre Brits Plus que Venezuela entre en esta participación de los Brits para seguir fortaleciendo la cooperación con Rusia y estos otros países que hoy se integran a estos nuevos Brits. Ya en breves minutos vamos a estar con nuestra compañera Graya Cacela que también nos tiene información acerca de esta primera sesión que va a participar en los Brits Plus el presidente de la República, Nicolás Maduro, para que siga desempeñando un papel significativo en la política mundial. Y a esta hora nuestra compañera Graya Cacela nos tiene información. Adelante, te escuchamos. Su eficacia y brinda la oportunidad para el diálogo directo y franco entre los miembros de la asociación con nuestros amigos y socios. Les recuerdo que el año pasado a la reunión de Juanesburgo fueron invitados los jefes de muchos estados africanos y los líderes de las organizaciones regionales clave. Esta vez la presidencia rusa ha invitado a los vecinos más cercanos de Rusia los países amigos con los que nos une la historia común en la vida en un solo estado. Además, aquí están presentes los jefes de estados que muestran interés en establecer una asociación más estrecha con los Brits y aún consideran la posibilidad de la membresía en la asociación en perspectiva y de los países que actualmente encabezan las principales estructuras multilaterales. Es decir, en nuestra mesa común están representados los estados de Europa, Asia, África y América Latina. Conforme a la agenda propuesta, vamos a abordar las cuestiones más preocupantes para la comunidad mundial. Se trata del desarrollo sostenible, la erradicación de la pobreza, la adaptación al cambio climático, el intercambio de tecnologías y conocimientos, así como la lucha contra el terrorismo y la delincuencia. Claro está que prestaremos atención especial a la solución pacífica de conflictos. Hablaremos seriamente de la situación en el ambiente que se agravó seriamente. Para los integrantes de los Brits es sumamente importante discutir estos temas con los países del sur y este global. Todos nuestros estados comparten las aspiraciones y valores similares, así como la visión de un nuevo orden mundial democrático, que refleja toda la diversidad cultural y civilizacional. Y tenemos la certeza de que este orden mundial debe basarse en los principios universales, el respeto de interés legítimo y la elección soberana de los países y pueblos, el cumplimiento del derecho internacional y la orientación a una cooperación honesta. La transición a un orden mundial más justo no es fácil. Su formación se ve frenada por las fuerzas acostumbradas a pensar y actuar en la lógica de dominio sobre todo y todas. La transición a un orden mundial más justo no es fácil. La transición a un orden mundial que se impone al mundo, están los intentos de contener a los países y el desarrollo independiente y descontrolado entre los países africanos, asiáticos y los Estados Unidos. La transición a un orden mundial más justo no es fácil. De este modo se ve socavada la estabilidad estratégica regional y global. Se violan los principios de la seguridad equitativa y indivisible. Se fomentan las disputas interestatales e intestinas. Uno de los ejemplos de ello es Ucrania, que se usaba y sigue usada para crear las amenazas críticas a la seguridad de Rusia, pasando por alto nuestros intereses vitales. Las preocupaciones justas ya no ocultan el objetivo de infligir una derrota estratégica a nuestro país. Veré francamente que son cálculos ilusorios que pueden hacerse solo por los que no conocen la historia de Rusia. No toman en cuenta la unidad, la fuerza de voluntad y la cohesión del pueblo que iban forjando durante siglos. Sin embargo, como entre los temas más importantes de nuestra discusión, está la situación en el Oriente Medio, que preocupa mucho. Y aquí vemos la agudización del conflicto crónico que no podemos solucionar durante décadas. Una nueva ronda de enfrentamiento palestino-israelí haya llegado tal vez a ser una de los más sangrientos. Como resultado de los combates en la franja de Gaza, ya fallecieron más de 40.000 personas, la mayoría son civiles. Y al mismo tiempo, quiero recalcarlo siempre, siempre nos oponemos a cualquiera de las manifestaciones terroristas. Las hostilidades que iniciaron en Gaza hace un año se extendieron por el momento al Líbano. Resultan afectados también otros países de la región. Crece drásticamente el grado de confrontación entre Israel y Irán. Todo esto parece a una reacción en cadena y pone todo el Oriente Medio al borde de una guerra a gran escala. Está degradando aceleradamente la situación humanitaria. El número de refugiados y desplazados internos superó ya 1,5 millones de personas. Enormes daños fueron causados a la infraestructura y edificios residenciales, escuelas, hospitales, instalaciones sociales y las destrucciones continúan. Rusia, por supuesto, tiene muchas preguntas, muchas cuestiones muy importantes, apremiantes que tenemos que solucionar. Y nosotros lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo. Pero al mismo tiempo tratábamos siempre de aportar una contribución a la estabilización en el Oriente Medio. Por eso, desde el inicio de enfrentamientos junto con los socios, nos involucramos en los esfuerzos para solucionar el conflicto. Como ustedes saben, se llevó a cabo una cumbre extraordinaria por videoconferencia de nuestra asociación en noviembre de 2023. Tenemos que lanzar un proceso político integral para solucionar el problema de Oriente Medio en toda su plenitud. Es necesario poner fin a la violencia, garantizar la asistencia vital a las víctimas y aliviar los sufrimientos. La solución debe lograrse sobre la base mutuamente reconocida, lo que prevé directamente la creación de un Estado palestino independiente que conviva con Israel en paz. La solución de una injusticia histórica con relación al pueblo palestino podría garantizar la paz en el Oriente Medio. Mientras no esté resuelto este tema, no se logrará romper este círculo vicioso. La gente seguirá viviendo en una atmósfera de crisis permanente con recaídas inevitables en violencia de gran escala. Quisiera reiterar, una exigencia clave para restaurar la estabilidad en los territorios palestinos es la implementación de la fórmula de los Estados aprobada por las resoluciones del Consejo de Seguridad y la Asamblea General de la ONU. Pasando a la valoración de la situación general en el mundo, quisiera recalcar que los Estados aquí presentes tienen enormes capacidades y recursos. Gozan de gran autoridad en la arena internacional y todo eso lo usan activamente para, en práctica, contribuir al mantenimiento de la seguridad global, a la promoción de procesos de desarrollo sostenible. Muchos de nuestros países presentaron en este contexto sus varias iniciativas útiles. Por nuestra parte, Rusia presentó la idea de crear sobre una base no discriminatoria e inclusiva un sistema de seguridad igual e indivisible en Eurasia. Se trata de unir esfuerzos para garantizar de modo definitivo estabilidad verdadera y crear las condiciones para el desarrollo pacífico de todos los Estados y pueblos en el continente. Y, por supuesto, es simbólico que nuestra reunión de hoy coincide con el Día de la ONU. Precisamente el 24 de octubre de 1945, entró en vigor la Carta de la ONU, cuyos principios, a lo largo de aproximadamente ocho décadas, han sido la base de las relaciones internacionales y el derecho internacional. La ONU debe seguir desempeñando un papel central en el mantenimiento de la paz y la seguridad, facilitando el crecimiento sostenible y consistente. Al mismo tiempo, es importante para el futuro eficiente funcionamiento de la ONU, en nuestra opinión, es adaptar su estructura a las realidades del siglo XXI, ampliar la representación en el Consejo de Seguridad y en otros organismos clave de los países asiáticos, africanos y latinoamericanos, incluidos los países cuyos líderes están presentes en esta sala. Hace mucho que es hora de reformar a los institutos de la ONU, del desarrollo, así como las agencias financieras globales. El peso de los países en desarrollo en la economía mundial ha cambiado de forma radical en las últimas décadas. Pero ello, en particular, no ha sido debidamente reflejado en los sistemas de gestión del FMI, el Banco Mundial y otros bancos multilaterales del desarrollo. Los padres fundadores de la ONU la concebían como un centro para la coordinación de las acciones de las naciones, porque solo justos y de forma colectiva podemos efectivamente responder a los retos y amenazas globales, resolver tales problemas como la lucha contra el terrorismo, el tráfico ilegal de drogas, corrupción, crimen organizado, incluido el uso criminal de tecnologías informáticas y, por supuesto, asegurar el crecimiento económico estable y sostenible por el bien del desarrollo y prosperidad común. Es obvio que la siguiente ola del auge económico global está emergiendo precisamente en los países de la mayoría mundial. Por lo tanto, ha llegado el tiempo de hablar de la idea de crear nuestra propia plataforma para aprovecharnos del potencial de nuestras economías crecientes. Su cometido es aumentar los lujos de inversiones a los países del BRICS, el sur y el este global y enfocarnos en invertir fondos en grandes proyectos de infraestructura y proyectos tecnológicos. Es importante elaborar mecanismos multilaterales, financieros alternativos, fiables y libres de cualquier tipo de dictado, así como cadenas de suministros, establecer intercambios de tecnologías y mejores prácticas, desarrollar y aumentar la capacidad de tráfico de nuevos corredores de transporte internacionales. Rusia, junto con sus socios, trabaja en tales rutas de importancia global como Norte-Sur y Ruta Marítima del Norte. Invitamos a cooperar a todas las partes que estén interesadas. Como sabemos muy bien, un espacio especial en el desarrollo sostenible ocupa el tema del clima. Es lógico que la Agenda Climática Internacional debe encaminarse a elaborar soluciones prácticas para el problema del calentamiento global. Y aquí es importante asegurar el acceso para los países del sur y este global al financiamiento y a las tecnologías, ayudarlos a adaptarse a los cambios climáticos. Quisiera recalcar, Rusia procura participar activamente en el proceso climático mundial. Nuestro país es uno de los líderes en cuanto a la contribución a la disminución de emisiones de gases invernaderos. Nuestro balance de energía es uno de los más verdes en el mundo. Generación de energía limpia, generación de energía de gas atómica y hidro y energía forman el 85% de la generación nacional. En el territorio ruso se encuentran aproximadamente 20% de los bosques mundiales que, absorbiendo los gases invernaderos, contribuyen a la ralentización del calentamiento global. Rusia también hace un aporte importante al mantenimiento de la seguridad energética y alimenticia mundial. Solo el último año exportamos más de 100 millones de toneladas de bienes agrícolas. Nos convertimos en líderes en suministros de cereales. Mantenemos el liderazgo en el mercado de materiales energéticos. En el marco del BRICS iniciamos la creación de un mercado bursátil de trigo. Esperamos que este mecanismo contribuya al establecimiento de un régimen de comercio transparente e invulnerable ante los riesgos externos de bienes agrícolas, tanto entre los participantes del BRICS como con nuestros otros socios. Para concluir, quisiera una vez más destacar que Rusia, al igual que todos los estados participantes del BRICS, está abierta a trabajar juntos con los países del sur y este global para promover el desarrollo inclusivo y sostenible con el fin de crear un mundo mejor, un mundo donde se considerarían las opiniones y los intereses de cada pueblo, se respete su derecho al desarrollo soberano, su identidad, se reconozca el valor absoluto de todas las culturas, sin excepción, tradiciones y religiones. Espero que el diálogo de hoy sea constructivo y sustancial, haga un aporte a la solución de las cuestiones relevantes de la agenda regional y global. Les agradezco su atención y ahora, con mucho placer, le doy la palabra al presidente de la República Popular de China, señor Xi Jinping. Escuchamos estas palabras de bienvenida que ha dado el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, a los líderes, a los presidentes que participan en este importante encuentro. Vamos a escuchar de inmediato al presidente de la República Popular de China. El presidente Putin y al gobierno ruso por la organización de este diálogo entre los líderes de los BRICS en el formato BRICS Plus. Es un placer darles la bienvenida a todos y es un placer reunirme con viejos y nuevos amigos aquí en la ciudad de Kazan. El auge colectivo de los países del sur global es una manifestación clara del mundo que cambia rápidamente. Su movimiento conjunto hacia la modernización es un evento emblemático en la historia de la humanidad y es una iniciativa muy importante para toda la humanidad. Sin embargo, debido a los retos serios a los que se enfrenta el mundo en el marco del desarrollo, el camino del sur global hacia el renacimiento no va a ser fácil. Como países delanteros del sur global debemos unir a las mentes, unir los esfuerzos con valor asumir la responsabilidad por la creación de una comunidad de destino humano común. Es importante defender la paz para la seguridad común. Tenemos que ser constructivos para proteger la paz, aumentar la gestión global en el ámbito de seguridad para resolver integralmente los conflictos en las zonas correspondientes. La iniciativa de seguridad global que presenté fue bien recibida y una buena respuesta y resultados en varios sectores en lo que se refiere a la seguridad regional también. China junto con Brasil publicamos un consenso de seis puntos para resolver la crisis en Ucrania junto con los países correspondientes, iniciamos la creación en la plataforma de la ONU del Grupo de Amigos de la Paz. Es importante lo más pronto posible de escalar la situación y trazar el camino para una solución política de la crisis. En julio de este año, en Pekín, se celebró una reunión de reconciliación intrapalestina sobre el resultado de la cual se dio un paso importante hacia la paz en el Medio Oriente. Tenemos que seguir contribuyendo a adrecerse el fuego completo en la Franja de Gaza y restaurar la fórmula de los Estados para poner fin a la guerra en Líbano y evitar la muerte de inocentes en Palestina y en Líbano. Es importante restaurar el desarrollo para la prosperidad de todos. El sur global emergió para el desarrollo y se consolida en el proceso del desarrollo. Nos hace falta ser una fuerza de eje para el desarrollo de todos, participar activamente y ser un coordinador para la gestión del desarrollo global para que la agenda económica desempeñe un papel central. En los tres años de la iniciativa, ya hemos utilizado 20.000 millones de dólares estadounidenses para implementar más de 1.100 proyectos. En Shanghái se abrió el Centro de Experiencia Delantera para la Inteligencia Artificial y la Producción. Vamos a crear plataformas en línea para la cooperación global en temas de aduanas inteligentes y crear centros aduaneros de los países del BRICS. Aplaudimos la participación activa de todos los países. Es importante activizar intercambios para alcanzar diversidad y armonía. Diversidad de la civilización es un rasgo importante de nuestro planeta. Tenemos que abogar por el intercambio cultural, fortalecer el diálogo y contactos, apoyarnos uno al otro, para modernizar los procesos de acuerdo con las realidades que estén presentes en cada país. La iniciativa que presentamos está encaminada a crear un jardín prosperante de los países de nuestro planeta. China, como coordinador, está dispuesto a crear la alianza para la cooperación de los centros analíticos del sur global para contribuir a las actividades humanitarias e intercambios en el ámbito de gestión estatal. Estimados señoras y señores, se desarrolló un sistema de proyectos para reformar y promover la modernización china, lo cual, sin duda, nos traerá muchas oportunidades a escala del mundo. El mes pasado, en el foro de cooperación entre África y China, se anunciaron dos, diez acciones conjuntas entre China y África para juntos promover la modernización y esto servirá como un nuevo ímpetu para lograr la modernización en el sur global. Cambia como cambia la situación mundial, la parte china siempre se preocupará por los países del sur global, estará de su lado y apoyará el proceso de unión de un número cada vez mayor de los países del sur global al trabajo del BRICS como países miembros o en el formato BRICS Outreach Plus. El sur global tiene una fuerza enorme y es necesaria para el destino común de toda la humanidad. Muchas gracias por su atención. Le agradezco al presidente Putin su trabajo preparativo para la cumbre actual. Gracias por la celebración exitosa de la cumbre de los BRICS. Le felicito con lo mismo. Gracias por su atención. Escuchamos al presidente de la República Popular China, Xi Jinping, durante su intervención. Ha dicho una frase muy importante en el contexto de esta reunión. El sur global tiene una fuerza enorme, ha dicho Xi Jinping en esta reunión, que ha dado además las gracias al presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, quien es el anfitrión de este encuentro, de esta cumbre que ha iniciado en esta primera sesión de la cumbre BRICS y BRICS Plus, donde se tiene previsto también que participe el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Hay grandes desafíos. El mismo líder, el anfitrión Vladimir Putin, comentaba que se trata también de avanzar en un diálogo constructivo que permita dar soluciones tempranas para escuchar cuáles son esas propuestas que traen cada uno de los líderes en esto que ha congregado a 24 jefes de Estado y de gobierno de todo el mundo. Más de 36 países dicen presentes en esta cita que culmina este 24 de octubre. Inició el pasado 22 de octubre hasta este 24 de octubre. Por supuesto, estaremos pendientes de todos estos aportes que se puedan realizar en torno, sobre todo a los distintos temas que serán abordados durante esta cita internacional que tienen que ver con el conflicto en Medio Oriente, la crisis climática que vive el mundo. Como lo decía el presidente Putin, hay que tomar soluciones tempranas y que estos espacios se conviertan en cada uno de los países que lo forman y los que deseen integrar este bloque de economías emergentes, soluciones que den a la humanidad ante estos problemas que afectan en la actualidad. Pero uno de ellos, el más importante, tiene que ver con preservar la paz en el mundo. Y comentaba también un punto central, la causa palestina. Se han unido estos países a la causa palestina a defender la paz y esto es un tema central en esta cumbre que se desarrolla a esta hora en la ciudad de Kazan, donde se tiene previsto, además, que tomen la palabra diversos líderes mundiales. Ya escuchábamos a Xi Jinping en lo que ha sido su discurso en estos espacios. Nosotros con esta información vamos a devolver el contacto a los estudios de venezolana y de televisión muy pendientes de lo que acá se genere. Volvemos a la ciudad de Kazan con nuestra compañera Graya Cacela. Sí, muchísimas gracias por un nuevo contacto informativo. Continúa en desarrollo esta sesión de la Cumbre Brics y Cumbre Brics Plus. Toma la palabra el primer ministro de Etiopía. Vamos a escuchar de inmediato sus palabras. ...del sur y mejorar la gestión global. Señor presidente, como países del sur global vemos una oportunidad histórica si sentimos una responsabilidad por coordinar las posiciones, trabajar juntos para superar varias crisis a las que se enfrenta el mundo en la actualidad. Podemos resolver conflictos en distintas regiones del mundo disminuir los sufrimientos humanos, atenuarlos, lograr los objetivos del desarrollo sostenible gracias a la movilización de asistencia en el ámbito del desarrollo y disminución de la carga de deudas en nuestros países. Consideramos que procedimientos transparentes de disminución de carga de deuda hoy son algo que podemos lograr, contribuyan al desarrollo sostenible. El acceso a los acuerdos correspondientes son bastante complicados por ciertas condiciones que se ponen para los países en desarrollo. Por lo tanto, hace falta realizar reformas correspondientes en el ámbito de economía. Crece la parte de los países en desarrollo y la importancia de los mercados en desarrollo. Por lo tanto, nos hace falta consolidar nuestros lazos de socios, nuestra asociación, alzar nuestra voz. y Etiopía opina que la reforma de institutos económicos y financieros debe convertirse en una prioridad para nuestra cooperación. la decisión de la decisión de hacer el proceso por el proceso de la participación de la representación de la sociedad en la gubernanza de la globalidad. Tenemos que asegurar la participación de África en los procesos comunes de la toma de decisiones y también revisar el sistema de cuotas para tener en cuenta la situación económica de los países miembros. El sur global debe aspirar a aprovechar todas las posibilidades para tomar las decisiones financieras. Señor presidente, excelencias, la cooperación entre los países del sur global tiene potencialidad para seguir creciendo y aumentar también la productividad de los países emergentes para que trabajemos todos conjuntamente elevando el nivel del comercio y las inversiones, las oportunidades de mercado teniendo en cuenta el nivel de la población van creciendo también sobre el fondo del desarrollo tecnológico y podemos ser locomotoras en este proceso aprovechando las potencialidades que se abren y también desarrollar los mercados, asegurar las cuotas correspondientes y asegurar las posibilidades existentes. Señor presidente, la Etiopía está muy preocupada por los conflictos en Líbano, en Gaza y las personas civiles que están sufriendo y estamos viendo cómo crece la tensión en el Próximo Oriente exhortamos al cese el fuego para poner fin a los conflictos. Los civiles deben estar protegidos y todas las partes implicadas deben mostrar su máxima contención buscando el diálogo. La solución del problema israelí-palestino debe ir encaminado a lograr las tareas planteadas por las resoluciones de Naciones Unidas. Señor presidente, concluyendo, quiero manifestar que Etiopía en esta cooperación sur-sur tiene muy buenas posibilidades para mantener la paz, la seguridad, superar la pobreza y contribuir al desarrollo así como para superar las consecuencias del cambio climático. Quiero expresar también la adhesión de nuestro país a la consolidación del trabajo de los Estados BRICS con las economías emergentes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor primer ministro. Etiopía está participando muy activamente en el trabajo de nuestra comunidad BRICS y estamos esperando en que aportarán aún más para el desarrollo de nuestro grupo. Ahora damos la palabra al presidente de la República Islámica de Irán. Por favor. en el nombre de Alá compasivo misericordioso su excelencia presidente Putin, jefes de Estado y gobierno, excelencia para nosotros. Esta reunión de los Estados BRICS en el sur global puede contribuir muchísimo para crear un sistema más justo y mejor en las relaciones entre nuestros países. esta cumbre es la primera cumbre en el formato de BRICS Plus y la adhesión de los nuevos miembros desde este año en curso está manifestando el éxito y la influencia creciente de este grupo y de esta organización integracional. Estimadas excelencias, nuestras relaciones son parte de la realidad actual y es un deseo de los actores internacionales de liberarse de la unilateralidad porque los criterios unilaterales basados en la hegemonía unipolar son bastante peligrosos a los sistemas de seguridad como el Fondo Monetario Internacional y otras organizaciones han perdido su eficacia anterior y espero que todos ustedes coincidan conmigo en que nuestra comunidad de los estados BRICS muestra un modelo exitoso de cooperación y de acercamiento de los países en el marco del sur global la edificación del mundo mejor nos muestra que este mundo no puede ser construido por separado tenemos que unir nuestros esfuerzos para los cambios logrando un orden más equilibrado y basado también en la justicia de la estabilidad en otras palabras el mejor mundo sería un mundo sin las sanciones impuestas actos de agresión guerras o genocidio en el último año nuestro mundo ha enfrentado muchísimos acontecimientos complicaciones en la seguridad y la paz posiciones estas que han sido debilitadas por las amenazas el régimen seonista ha pisoteado las normas internacionales y han sumado una página oscura más a la historia se siguen cometiendo los crímenes matando sin piedad a mujeres y niños estamos viendo que en la franja de Gaza siguen las injusticias y siguen las guerras el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no cuenta con las herramientas necesarias para ir apagando estas conflagraciones además el apoyo de los países occidentales encabezados por Estados Unidos así como el régimen seonista han hecho todo lo posible para seguir avanzando y ampliar la zona de guerra en esta región la República Islámica de Irán está profundamente convencida de que las crisis regionales no pueden resolverse sin los esfuerzos mancomunados y siempre hemos aspirado a ir creando las relaciones comerciales eficaces consolidando la cooperación internacional creo que pese a que infringiendo todas las normas y derechos internacionales ha ido peligrando el derecho internacional y también los problemas han surgido por las limitaciones y por la rabia política de Estados Unidos a los países occidentales por lo cual BRICS y BRICS Plus han de elaborar e introducir los principios inclusivos y no discriminatorios de cooperación para que logremos un mecanismo transparente y maravilloso de comercio multilateral basándose en el sur global y los países emergentes las sanciones ilegítimas impiden el acceso de los países a sus recursos financieros dificultando la cooperación internacional y su participación en estos procesos esta lucha contra los efectos del cambio climático la degradación del medio ambiente y la asistencia humanitaria excelencia muchos países que son miembros o países que cooperan con el grupo BRICS tienen economías emergentes y muy dinámicas lo cual supone unas oportunidades muy importantes para ir creando los vínculos comerciales profundos y eficaces que nos brindarían muchas ventajas el uso de las monedas nacionales para ir creando las plataformas bancarias y las monedas digitales así como el nuevo banco de desarrollo de BRICS podrían contribuir a enfrentar las circunstancias imprevistas las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial contribuirán mucho a mejorar nuestra vida en un futuro inmediato y los países que están llevando a cabo una política unilateral seguirán recurriendo a las restricciones unilaterales hacia estas tecnologías modernas para contrarrestar estas medidas hemos de estar juntos y cooperar entre nosotros tenemos que compartir los desarrollos de las tecnologías estimados colegas el formato de BRICS que abarca muchas regiones y muchos países nos brinda unas posibilidades muy importantes para lograr los intereses comunes y contribuirá también al desarrollo ulterior y a la elevación del nivel de bienestar para la población del mundo entero los países que están desempeñando el mayor papel en instaurar este nuevo orden mundial entre todas las partes es muy importante quiero agradecer una vez más a mi amigo el señor presidente Vladimir Putin por este desarrollo exitoso de nuestra reunión en la maravillosa ciudad de Kazan les deseo muchos éxitos muchísimo la república islámica de irán ha tomado su intervención en estos momentos han coincidido los países que forman parte de los BRICS y del BRICS plus la necesidad de atender estos problemas de manera coordinada para alcanzar soluciones tempranas hay que destacar que la república islámica de irán fue anexada a este importante bloque de economías emergentes el primero de enero de este año 2024 recordemos que también se sumaron Arabia Saudita Emiratos Árabes Unidos Etiopía que también tomó la palabra el primer ministro de Etiopía en estos espacios que han permitido además crear este debate cada mandatario estas soluciones a los conflictos basta ya de estos conflictos apuntaban un cese al fuego han alzado la voz por el pueblo de Palestina que cese el genocidio en la franja de Gaza al término también que el primer ministro de Etiopía quien forma parte de este importante bloque de economías emergentes ha dicho textualmente que la participación de África de los pueblos de África es elemental en estos momentos cuando la humanidad urge que sean atendidos los problemas sobre todo para preservar la paz mundial avanzar en estos problemas la cooperación en el sur global aumentar la productividad elevando el comercio y las inversiones las oportunidades de mercado el desarrollo tecnológico ha sido otro de los puntos en común que tiene que ver con lo financiero con lo comercial potenciar el uso de las monedas locales entre los países que forman parte de los BRICS ha sido una solicitud acá también está presente hay que destacar la presidenta del nuevo banco de desarrollo de los BRICS Dilma Rousseff este tema ha sido elemental también la desdolarización de qué manera potenciar estas inversiones más francas más sinceras sin hegemonismo sin chantaje sin extorsión el primer ministro de Etiopía además apuntaba que Etiopía puede servir a esta cooperación sur-sur tiene mucho que contribuir en la paz superar la pobreza en otros temas también ha dicho el cese al fuego para poner fin a los conflictos en Medio Oriente este escenario la cumbre de Kazan acá donde nos encontramos ha sido pues uno de los puntos centrales el ministro Pesekian decía que hay que crear un sistema justo esta es la cumbre la primera que se hace en formato BRICS plus donde nuestro país estará participando en breve tomará la palabra en algunos minutos el presidente constitucional Nicolás Maduro esto lo resaltaba el primer el presidente de Irán que se trata pues de esta primera sesión de los países que forman parte del BRICS plus el deseo de liberarse de la unilateralidad la hegemonía es peligrosa el Fondo Monetario Internacional ha perdido su eficacia lo ha dicho el mismo presidente de la República Islámica de Irán la hegemonía es peligrosa en estos momentos de manera que estos espacios buscan crear una alternativa como contrapeso a estos organismos al Fondo Monetario Internacional al Banco Mundial que no han apoyado y que no han atendido los problemas actuales los estados BRICS los que forman parte los miembros plenos deben avanzar en un modelo exitoso de cooperación en el sur global donde trabajen todos de manera mancomunada tenemos que unir esfuerzos para lograr un orden más equilibrado el mejor por un mundo sin sanciones sin guerras sin genocidios ese ha sido uno de los puntos centrales en los que han coincidido los mandatarios que ya han tomado la palabra en esta primera sesión cumbre BRICS y BRICS plus las sanciones deben pararse las medidas coercitivas unilaterales en nada contribuyen al desarrollo de los pueblos del mundo el régimen sionista ha pisoteado las normas internacionales siguen cometiendo crímenes denunciaba el presidente de la república islámica de irán la franja de gaza siguen los ataques en estos momentos debe parar este genocidio hay que alzar la voz por el pueblo de palestina en eso han coincidido quienes están acá presentes también precisaba que el BRICS y el BRICS plus tiene los principios inclusivos de cooperación hacia un mecanismo transparente las sanciones ilegítimas impiden el acceso a los recursos financieros pero también hay que avanzar en este uso de monedas nacionales el banco de BRICS enfrentar las circunstancias que supone y que además hay que también puntualizar que este importante bloque de economías emergentes viene desplazando al grupo de los siete proponiendo un nuevo modelo económico financiero así transcurre esta importante sesión dentro de esta décima sexta cumbre celebrada acá en la ciudad de Kazán en la federación de Rusia por supuesto nosotros estaremos llevándole los detalles de cada una de las intervenciones de los jefes de estado que están acá presentes recordemos son 24 por invitación del anfitrión el presidente Vladimir Putin y 36 países invitados entre ellos Venezuela tomará la palabra también en este espacio para el intercambio para la cooperación y sobre todo para el relacionamiento de los países del sur global esta es la información vamos a devolver el contacto a los estudios de venezolana de televisión adelante volvemos a la ciudad de Kazán con nuestra compañera Graya Cacela adelante dos y veinte minutos del mediodía nosotros continuamos en esta transmisión especial desde la ciudad de Kazán se lleva a cabo esta primera sesión de la cumbre BRICS y BRICS plus donde ha dado la bienvenida al presidente de la federación de Rusia Vladimir Putin a los países que están presentes en esta nación donde se vienen debatiendo diversos temas de interés ha tomado la palabra en estos momentos el presidente de Belarus Alexander Lukashenko vamos a escuchar de inmediato su intervención con el orden del mundo justo un orden del mundo donde se garantiza la igualdad de estados soberanos independientemente de su tamaño de su poder militar y político donde se reconoce el derecho de cada uno de determinar la ideología de su desarrollo y aplicar la política exterior independiente los BRICS es una asociación del futuro según su potencial puede acercar el fin de la historia del dominio de occidente colectivo que resultó incapaz de ser responsable del desarrollo de las relaciones internacionales los estados BRICS pueden hacer que los pasos reales de influencia pasen a las manos de la mayoría mundial progresiva nosotros completamente compartimos la filosofía de los BRICS Bielorrusia se acerca a la unión con ideas y proyectos concretos diseñados para solucionar los problemas humanos y queremos ser participantes plenos de la asociación Bielorrusia es un socio muy responsable la posición geográfica en el centro de Europa las experiencias y los avances permiten hablar que Bielorrusia sería una puzle importante en un parte importante de nuestra organización que se está formando la participación de Bielorrusia amplía las fronteras de las posibilidades de la unión haciéndola más universal e integral permítanme señalar varias direcciones en la realización de los cuales podemos desempeñar un papel significativo primero es la seguridad el respeto mutuo la seguridad indivisible las garantías del desarrollo de cada país sin confrontaciones e enfrentamientos son los principios en los que debemos construir un nuevo orden mundial desde nuestro punto de vista lo segundo el desarrollo sostenible para muchos países de la mayoría global como para nosotros es sumamente importante construir los estados económicamente independientes con recursos naturales con las ventajas climáticas y naturales Bielorrusia está dispuesta a proponer su experiencia como hacerse más fuertes y hacer más fuertes a otros como pese a la presión de esas acciones y los intentos de las revoluciones de color preservar y multiplicar el potencial humano garantizar los estándares humanos altos y el nivel docente de la vida comercializar las innovaciones y usar las tecnologías lo tercero ya se habló de eso la lucha contra la pobreza y el cambio climático Bielorrusia es uno de los líderes de exportación de fertilizantes minerales de muchos productos alimentarios de maquinaria agrícola y tecnologías nosotros contribuimos al desarrollo de la seguridad alimentaria en el mundo estamos dispuestos a colaborar con los colegas en la ciencia agraria en la adaptación de las culturas agrícolas al cambio climático y el uso de las tierras lo cuarto la esfera humanitaria la educación bielorrusa es muy apreciada en el mundo los diplomas en todas las especialidades más demandadas los representantes de más de 110 países vienen a recibir estos diplomas uno de los factores del desarrollo de nuestro estado soberano es una escuela fuerte de ciencia entre las prioridades están las tecnologías energéticas de alta eficacia nuevas fuentes de energía la medicina y la esfera informática bielorrusia acumuló una serie de experiencias en la esfera aeroespacial y puede aportar la contribución en la realización de iniciativa de creación de los sistemas de satélites de BRICS y el consorcio de investigaciones espaciales en futuro estaremos alegres de compartir estas experiencias y nuestros avances queridos amigos bielorrusia tiene un alto nivel de cooperación y relaciones de confianza con la absoluta mayoría de países los representantes de los cuales están en esta sala con muchos de ustedes tenemos una larga historia de cooperación exitosa y ahora podemos aumentar nuestros avances con Minsk prueba el deseo de ser miembro pleno en su organización gracias por la atención el discurso la intervención en este importante espacio para el debate del presidente de belarus alexander lukachenko poniendo también estas potencialidades de esta nación para contribuir al desarrollo las potencialidades del sur global vamos a rescatar parte de lo que ha sido su discurso en este espacio belarus comparte la filosofía de los BRICS la participación de belarus para contribuir a la unión de los pueblos en estos momentos cuando la cooperación es trascendental construir un nuevo orden mundial el desarrollo sostenible así como también estados independientes con sus recursos belarus está dispuesta a compartir su experiencia frente a las sanciones como hacernos más fuertes ese ha sido uno de los puntos centrales en esta sesión de la cumbre BRICS así como también BRICS plus donde se ha condenado de manera categórica las medidas coercitivas unilaterales aplicadas a los países soberanos el presidente de belarus alexander lukashenko ha dicho nosotros estamos dispuestos a compartir con los países cómo hacernos más fuertes ante estas pretensiones ante estas medidas coercitivas unilaterales también otro de los temas centrales ha sido la lucha contra la pobreza y el cambio climático nosotros belarus contribuimos a la seguridad alimentaria experiencias en lo agrario llegar a estos acuerdos a esta cooperación con las naciones más débiles en este tema la educación de bielorrusia es ejemplo para el mundo tecnologías energéticas además de alta eficiencia agradecía también la realización de esta cumbre en la ciudad de kazan siendo el anfitrión el presidente de la federación Vladimir Putin que cuando tomó su palabra en esta instalación de esta cumbre decía que es importante avanzar en este diálogo constructivo sustancial que permita atender diversos temas ya ha tomado la palabra también el presidente de la república popular china Xi Jinping otros mandatarios que han coincidido que lo elemental es preservar la paz en el mundo esto ante las pretensiones extremistas esto también ante el conflicto bélico actual en medio oriente cese al fuego han alzado su voz distintos mandatarios en defensa de la causa palestina Venezuela se ha sumado también justamente a esta causa la solidaridad en estos momentos lo decía el presidente de la federación de Rusia ya se han registrado la pérdida de 40 mil personas en la franja de Gaza es el llamado urgente a esa solidaridad a justamente avanzar cada uno de los líderes del mundo a proponer que se está haciendo desde la ONU se han preguntado también diversos líderes que están presentes hay que destacar además la participación dentro de esta sesión del secretario general de la organización de las naciones unidas Antonio Guterres está acá compartiendo este espacio para el debate y este ha sido un tema central el conflicto en Medio Oriente pero también el daño que han causado las medidas coercitivas unilaterales que desean tener una economía libre un comercio libre así como también otro de los puntos tratados ha sido ese uso de las monedas locales para dejar a un lado un dólar y poder para dejar a un lado el dólar y poder avanzar en políticas eficientes que permitan unas transacciones y unas inversiones comerciales más justas espacios para el debate donde cada mandatario distintos jefes de estado también cancilleres que han tomado la palabra han propuesto avanzar en ese mundo multicéntrico y pluripolar sin dominio extranjero sin injerencia extranjera y el sur global el papel protagónico en estos tiempos recordemos que los BRICS fundados en el año 2009 por Brasil Rusia India y China y después en el año 2011 se une Sudáfrica a este bloque de economías emergentes hay datos pues de interés en estos momentos a lo largo de estos 15 años de la creación de esta asociación que viene tomando un papel protagónico en la geopolítica mundial como lo ha dicho el presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros avanzar en ese mundo multicéntrico pluripolar datos de interés de los países BRICS recordemos que este año en enero de 2024 fueron anexados nuevos miembros uno de ellos la república islámica de Irán ya tomó la palabra el presidente así como también el primer ministro de Etiopía Emiratos Árabes Unidos Arabia Saudita se hacen presentes en esta cita internacional en la actualidad representan el 30% de la superficie del planeta para tener una idea así como también el 45% de la población mundial estamos hablando de 3.600 millones de habitantes de los 8.000 del planeta 3.600 millones de habitantes están condensados acá en este bloque de economías emergentes BRICS sus países son 10 países más de 40 naciones han solicitado su incorporación a este bloque de economías emergentes sin embargo se abre pues el debate han sido solicitudes nuestro país también como lo ha dicho el presidente constitucional Nicolás Maduro desde el año 2015 en una carta para este ingreso formal la necesidad de incluirse pero además lo decía ya formamos parte de esta ingeniería de este engranaje de este nuevo modelo de este nuevo orden mundial que deja a un lado la hegemonía el poder para unos pocos y sobre todo da la posibilidad de que pueda trabajarse en una cooperación sur-sur en la solidaridad compartida datos de interés también en cuanto a la producción petrolera más del 40% de la producción petrolera de la economía mundial está condensado en los BRICS así como también el 20% del comercio mundial cuando arribó acá a la ciudad de Kazán el jefe de estado venezolano Nicolás Maduro ha dicho que va a traer a estos espacios la fuerza de Venezuela su lucha su resistencia como un modelo de inspiración para las naciones libres y soberanas ante las arremetidas que se han dado ante nuestro país estamos firmes con la dignidad en alto y hemos llegado a estos espacios de manera que coincide con cada uno de los discursos que hemos podido observar a lo largo de esta transmisión nosotros por supuesto vamos a estar muy pendientes se tiene previsto que en breve ese minuto tome la palabra el presidente de Turquillet Erdogan por supuesto estuvo también con una importante reunión bilateral con el presidente constitucional Nicolás Maduro vamos a escuchar de inmediato su intervención a esta hora en esta cumbre en Kazan les doy la bienvenida sincera en mi nombre y en nombre de mi país estoy muy satisfecho con la posibilidad de participar en la sesión amplia BRICS Outreach Plus quisiera agradecerle al señor presidente Vladimir Putin la invitación le felicito con la celebración exitosa de esta cumbre y además deseo éxito al presidente que viene Brasil que asumirá la presidencia en los BRICS estoy agradecido a todos los amigos que han expresado condolencias en relación con el ataque terrorista el día de ayer pero este atentado solo consolidará nuestra determinación de luchar contra el terrorismo hoy vemos toda una serie de retos comenzando con los retos de seguridad el problema del terrorismo los cambios climáticos los problemas en el sector alimenticio los BRICS nos permite coordinar nuestras posiciones en este ámbito y por lo tanto cobra una importancia especial teniendo en cuenta el estado frágil del desarrollo económico cambios en los balances del poder económico vemos que el sistema que se formó tras la segunda guerra mundial requiere cambios por lo tanto nos hace falta elaborar enfoques más integrales más balanceados hace falta tratar de buscar soluciones para los problemas utilizando nuestra mente colectiva involucrando a todas las partes los BRICS nos concede oportunidades excelentes para construir un mundo mejor además hace falta desarrollar varias organizaciones nosotros somos parte de toda una serie de plataformas multilaterales incluido el G20 tenemos tenemos mecanismos de cooperación con los países de todas las regiones prácticamente encaminamos nuestra cooperación sobre la base de la lógica de beneficio mutuo para que ganen todas las partes construcción de un orden mundial justo y el desarrollo sostenible solo son posibles mediante la garantía de estabilidad y seguridad en nuestras fronteras sin poner fin al derramamiento de la sangre sin poner fin a las crisis no podremos asegurar el desarrollo Israel continúa su política agresiva no quiere poner fin al derramamiento de sangre esto ya va más allá de todo lo que puede considerarse sensible Israel llevó esta crisis a un nuevo nivel al atacar el Líbano nadie puede evitar que lo lleven a la justicia partimos de que la solución a una crisis solo es posible sobre la base de creación de un Estado independiente palestino con la capital en el Jerusalén oriental es una exigencia imprescindible el apoyo de Israel con el suministro de armas y municiones sin cualquier tipo de condiciones solo agravará la crisis y la inestabilidad comenzamos a poner en marcha una iniciativa para poner fin a la venta de armamentos a Israel incluido en el marco de la ONU y espero poder contar con su cooperación en este tema también nos hace falta lo más pronto posible poner fin al derramamiento de sangre y las lágrimas que lloran a las personas que viven en la zona del conflicto espero que esta reunión sea de beneficio para nuestro trabajo común y una vez más le felicito con esta cumbre gracias estimado señor presidente Turquía bajo su liderazgo lleva a cabo una política independiente externa lo cual merece ser respetado nosotros cooperamos muy bien en términos bilaterales hacemos mucho para resolver distintas situaciones difíciles en la región estoy convencido también que el trabajo de Turquía en el marco de nuestra organización será muy importante y necesaria y ahora presidente de Uzbekistán Shafkat miremos muchas gracias si vamos a rescatar las palabras del presidente de la república de Turquía Recep Tayyip Erdogan durante su intervención en este importante foro para el debate para la conversación el diálogo fructífero como lo ha llamado el presidente de la federación de Rusia Vladimir Putin decía Erdogan durante su intervención gracias al presidente al anfitrión de este evento por coordinar estas políticas para que podamos encontrarnos los líderes y estas propuestas para ejecutarlas al tiempo que anunciaba que se espera previsto que tome la presidencia pro tempore de este bloque de economías emergentes la federación de Brasil a partir del primero de enero del próximo año 2025 estará al frente de este importante bloque de economías emergentes llamada BRICS como país fundador recordemos desde el año 2009 lo ha anunciado de esta manera el presidente de la república de Turquille también precisaba que los BRICS cobran una importancia especial nos permite construir un mundo mejor direccionado a resolver los problemas de la humanidad una plataforma que se convierte en multilateral donde puedan escucharse las voces de cada uno de los pueblos trabajar en ese desarrollo compartido necesario donde se deje de un lado donde se deje de un lado esta política unilateral y se trabaje en un orden mundial más justo más equitativo también debemos trabajar en beneficio mutuo para que ganen las partes para que ganen todos los actores políticos para que ganen sus pueblos y se puedan desarrollar nuevas energías también para llevar a cabo en los distintos frentes Israel continúa su política agresiva lo decía el presidente de Turquille de manera que se ha condenado de manera categórica este conflicto contra el pueblo de Palestina debe parar de manera inmediata el cese al fuego en el Medio Oriente alzaba también su voz el presidente de Turquille en tanto hay que trabajar en respuestas rápidas en soluciones rápidas así el papel trascendental que debe jugar la organización de las Naciones Unidas en este momento preservar la paz es elemental ha sido uno de los principales temas en los que han coincidido los distintos mandatarios jefes de Estado autoridades que están acá presentes de los 36 países invitados por el presidente de la Federación de Rusia la paz es necesaria nos urge hay que tomar medidas que permita pues frenar este genocidio en estos pueblos libres en estos pueblos que tienen el derecho de vivir en paz lo escuchamos hay que destacar como parte de esta agenda como parte de esta importante cumbre de los BRICS BRICS Plus que se desarrolla en la ciudad de Kazán que el presidente constitucional Nicolás Maduro ha sostenido importantes reuniones bilaterales con estos líderes ayer por lo menos pudimos compartir con ustedes la reunión que tuvo con el presidente de Turquillet Reyeb Tayyip Erdogan porque son naciones que se suman a un mismo mensaje el nuevo orden mundial dejar atrás los chantajes el hegemonismo esta manera de controlar una sola parte y ha surgido este bloque como contrapeso al grupo de los siete de estas economías cada vez viene agarrando mayor terreno el grupo BRICS recordemos que el 37% del producto interno bruto frente a un 30% del grupo de los siete han sido 15 años de este trabajo donde ha cobrado cada vez me fuerza el interés de naciones de todo el mundo ya hablamos que son 40 países que desean sumarse a esta iniciativa porque ven una solución tangible ven que se viene trabajando de forma concreta también a través del nuevo banco de desarrollo de los BRICS con un capital de más de 100 mil millones de dólares en proyectos que atiendan la infraestructura así como también las tecnologías tan necesarios en estos momentos han coincidido que es un evento de gran importancia un evento histórico cuando se hace esta primera sesión de la cumbre BRICS plus donde nuestro país dirá presente pero también naciones hermanas están en este espacio para el intercambio como nuestra hermana Cuba acá con su canciller Bruno Rodríguez en estos espacios el presidente del estado plurinacional de Bolivia Luis Arce también lo podemos ver en esta primera sesión de manera que América Latina se hace presente ya nosotros también compartíamos esta pregunta con el jefe de estado venezolano si se trataba pues de una victoria para estas naciones de América Latina cuando nos referimos justamente a Cuba a Venezuela a Bolivia y ha dicho el jefe de estado venezolano que esto es un avance un avance muy muy importante en la nueva geopolítica mundial en estos momentos trascendentales cuando está surgiendo de nuevo el fascismo el sionismo hay que detenerlo de manera inmediata ha sido uno de los llamados que ha hecho en reiteradas oportunidades el jefe de estado venezolano que debe abarcar en organismos internacionales este tema central y esto también lo hemos podido observar en estas intervenciones como lo ha dicho el presidente de la república popular china Xi Jinping que tenemos los pueblos del sur global una fuerza preponderante en estos tiempos cuando también se ha dicho que se trata del siglo 21 de transformaciones de avances de respuestas inmediatas ante organismos que simplemente han mantenido el silencio como es el caso de la organización de las naciones unidas ante un conflicto tan delicado como el que se vive en medio oriente hay que levantar la voz los pueblos del mundo sobre todo para brindar esa mano amiga esa solidaridad con los pueblos del Líbano con el pueblo de Palestina que viene siendo atacado por Israel condenar esta política genocida que ha causado daño en la población en sus habitantes y Venezuela alzado su voz en distintos escenarios en favor del cese al conflicto y también esa solidaridad al pueblo de Palestina el jefe de estado venezolano sostuvo una reunión bilateral con el presidente de esta nación don Mahmoud Abbas estamos aquí con ustedes tenga usted este apoyo solidario por parte de nuestra nación no es tan solo las distintas jornadas que se han llevado a cabo desde nuestro país en esta mano solidaria nosotros vamos a escuchar de inmediato lo que será la intervención del presidente de Palestina Mahmoud Abbas escuchemos gracias señor presidente Vladimir Putin presidente de la Federación Rusa y el presidente pro tempore este año en los BRICS estimados líderes de los países miembros de los BRICS les doy la bienvenida a todos en primer término quisiera expresar mi apreciación a todos los aquí presentes por invitar a Palestina a participar en el trabajo de la cumbre que se celebra con el fin de fortalecer los lazos de asociación entre los países de los BRICS y los países del sur global esto nos da una oportunidad de desarrollar la cooperación en varios sectores en el sector de energía seguridad cultura mantenimiento de la paz y impulsa la solución de problemas relevantes interalea el problema de Palestina gracias a esto podemos construir un mundo mejor en este sentido quisiera felicitar a los nuevos países que ingresaron a los BRICS Arabia Saudita los Estados Árabes Unidos Emirates Árabes Unidos Irán su ingreso al grupo muestra su creciente peso en la arena internacional y la influencia que ejerce esperamos que Palestina también pronto sea aceptada en el grupo el desarrollo del grupo de los BRICS y el creciente deseo de muchos países de ingresar al mismo es un deseo de todos formar un nuevo orden mundial más justo y más balanceado particularmente teniendo en cuenta la incapacidad de muchas estructuras supranacionales de resolver las crisis actuales y problemas viejos de los que sufre el mundo en la actualidad y en particular resolver el problema palestino a lo largo de todo un año el pueblo palestino ha estado sufriendo de un desastre humanitario el más grande desde el año 1948 desde el éxodo de los palestinos de sus tierras Israel está librando una guerra destructiva está ejerciendo un genocidio en la franja de Gaza tratando de expulsar a los habitantes fuera de sus propias tierras natales estos días se cometen crímenes en la parte norte del enclave donde la gente está muriendo del hambre también somos testigos de unas agresiones de los colonos radicales en Cisjordania todo ello infringe las normas del derecho internacional y amplía la geografía del conflicto el gobierno israelí ha tomado la decisión de clausurar la oficina central de babor en Jerusalén oriental lo cual impide asegurar las necesidades primarias de los refugiados palestinos en los territorios palestinos ocupados hay que emprender todas las medidas para que el gobierno israelí desista de estas prácticas por lo cual es totalmente importante llevar a efecto las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para asegurar el acceso total y retirar las tropas israelíes de la Franja de Gaza para que los habitantes locales vuelvan a sus viviendas dedicándose a la recuperación post-conflicto estimados jefes de delegaciones la justicia para el pueblo palestino es una prueba de resistencia para nosotros después de 76 años pasados después de la nagba y el desalojo y violencia con respecto a nuestro pueblo por fin ha llegado el momento cuando tenemos que poner fin a la violencia y a la injusticia para que se ponga fin a la actividad agresora de Israel y para que se cumplan las resoluciones de Naciones Unidas y de su corte internacional para que Israel acabe con su presencia ilegítima en las tierras orientales y en Jerusalén para que lo hagan en el curso de un año si no lo hacen se deberá aplicar sanciones contra ellos en caso contrario también tenemos que cooperar con Naciones Unidas y las partes interesadas para desarrollar una conferencia internacional de paz y en este sentido estamos contando con el apoyo de BRICS grupo este que es realmente influyente en la palestra internacional y puede dar solución a muchísimos problemas de seguridad y de otra índole estimados jefes de estados palestina considera que los principios base de BRICS son muy importantes para llevar a cabo la política del grupo basándose en la justicia y el diálogo valores estos son consonantes con las aspiraciones del pueblo palestino agradecemos a los jefes de estados del grupo BRICS por apoyar las aspiraciones del pueblo palestino hacia la libertad y la independencia confirmamos una vez más el deseo del estado palestino de adherirnos al grupo BRICS para fortalecer las relaciones de asociación y participar en los diversos grupos y estamos dispuestos a seguir el espíritu del grupo BRICS y compartir sus valores para ir plasmando y alcanzando los objetivos trazados y tender los puentes de asociación para el mejor futuro de todos muchísimas gracias muchas gracias señor presidente por su discurso y deseo éxitos al trabajo de la cumbre muchísimas gracias señor estimado señor presidente usted se ha fijado a la interacción de BRICS con el sur global es una de nuestras líneas prioritarias en cuanto al estado palestino lamentablemente hay muchos conflictos armados en el mundo para nuestro pesar también hay conflictos en nuestras fronteras pero la situación en la franja Gaza es muy especial y ello repercute con un dolor en los corazones de la mayoría de las personas del mundo y hemos de hacer todo lo posible para cambiar esta situación de raíz cuya base debería ser la creación del estado palestino previsto por las resoluciones de Naciones Unidas resoluciones que hay que ir cumpliendo muchísimas gracias y damos la palabra para el presidente de la república bolivariana de Venezuela señor Nicolás Maduro por favor Buenos días Mucho уважаемый presidente Vladimir Putin Nuestros дорогos amigos representantes de la BRICS Yo preparé el texto pero veo esto de elementos de aporte que he tomado nota en esta búsqueda permanente de verdad que esto es un diálogo muy enriquecedor y ha habido un conjunto de elementos de aporte que he tomado nota en esta búsqueda permanente por construir lo que ha sido una bandera histórica de los últimos 70 80 años lo más diría construir un nuevo orden internacional felicito señor presidente Putin por el carácter incluyente convocante unitario de liderazgo que ha ejercido Rusia para la organización de esta exitosa cumbre Venezuela ha participado de manera modesta en todas sus instancias en todos sus foros ministeriales técnicos políticos diplomáticos más de 200 reuniones enriquecedoras en la búsqueda de soluciones prácticas a las necesidades de este mundo la aspiración de un mundo diferente es tan antiguo como la humanidad luego de la segunda guerra mundial la reconfiguración de un sistema de naciones unidas centró el esfuerzo de todas las potencias y todos los pueblos y efectivamente se estableció un sistema que creó una gran esperanza y se fijaron las bases de el derecho internacional que fue asumido de manera consciente involuntaria por países de todas las regiones del planeta la búsqueda de cambios lo recordaba el canciller de Brasil tuvo a grandes líderes en la fundación del movimiento de países no alineados que fue una gran esperanza ya a finales de los años 50 de los años 50 con Egipto Indonesia Cuba entre los grandes promotores de ese momento de descolonización del África del Asia y de búsqueda de la independencia y la dignidad el movimiento de países no alineados jugó un papel estelar para su momento para su época igualmente el G77 surgió como parte de la necesidad de la defensa del sistema de Naciones Unidas secretario general Antonio Guterres y ha jugado un papel también importante los Brits surgió en un momento en donde hay un cambio de época hay una mudanza de la época histórica ha surgido una nueva época y han surgido nuevas superpotencias nuevas potencias y países que modestamente como Venezuela o regiones como América Latina y el Caribe aquí está nuestra hermana Cuba nuestra hermana Bolivia nuestra hermana Nicaragua aspiramos desde la modestia de nuestra existencia pero con la grandeza de nuestros sueños aspiramos a que se respete nuestro derecho a la independencia al futuro y al desarrollo los Brits ha puesto sobre la agenda mundial nuevos paradigmas y yo recogiendo en buena parte la declaración de Johannesburgo y la declaración de Kazan recogería dos elementos claves uno la necesidad de una nueva agenda económica con soluciones prácticas a los temas del comercio internacional con soluciones prácticas al intercambio monetario es una necesidad señores presidentes un nuevo sistema monetario mundial y hay que decirlo con nombre y apellido porque todos estamos conscientes de una nueva necesidad no se trata no se trata solo de hacer pequeñas reformas del sistema monetario del sistema financiero que a veces pareciera no aguantar reformas porque quisieran imponer los países antiguos países coloniales de occidente quisieran reimponer su hegemonía por la vía de los mecanismos de la moneda hegemónica del sistema financiero de los créditos de la imposición de paquetes económicos y condiciones económicas por eso Venezuela saluda y insiste en la necesidad de que se avance en pasos más audaces en la consolidación del nuevo banco de los BRITS una necesidad para los pueblos del sur para su desarrollo para acceder a inversiones que se avance en un nuevo sistema de pagos que sustituya los sistemas de pagos que a veces convierten como armas para agredir Venezuela fue sacado de todos los sistemas de pagos mundial como parte de las agresiones de castigos económicos para cambio de régimen político como ustedes bastante bien conocen es necesario una canasta de monedas que combine las monedas fuertes de la superpotencia con el derecho a tener monedas propias cada uno de nuestros países hay que buscar soluciones prácticas para los problemas del desarrollo de una nueva economía incluyente de países independientes que aspiren a la felicidad social que aspiramos a la dignidad en segundo lugar hace falta una refundación del sistema de Naciones Unidas le decía al secretario general Antonio Guterres cada vez que cae un misil de alta precisión sobre un edificio de apartamentos en Gaza y mata hombres mujeres y niños cada vez que cae un misil sobre Beirut o sobre el sur del Líbano esos misiles incendian y destruyen el sistema de Naciones Unidas ¿dónde está la Corte Internacional de Justicia? ¿o es que fue creada solo para perseguir a los países del sur? ¿dónde está el sistema de justicia de Naciones Unidas? solo para sacar documentos comunicados y la vida de los niños y niñas de Palestina no valen alcemos con fuerza la voz y busquemos un plan práctico también audaz para una refundación del sistema de Naciones Unidas que agoniza ante el surgimiento de corrientes nazis y fascistas a lo largo de esta coyuntura histórica tan dolorosa un nuevo mundo es posible creemos que un nuevo mundo ya ha nacido los Brits es el epicentro del nacimiento y el parto histórico de ese nuevo mundo un mundo con valores y principios profundamente humanos como yo le decía a usted señor presidente Putin ayer en nuestra reunión bilateral Venezuela forma parte de esta familia de los Brits agradezco la invitación que me han hecho primera vez que un presidente de Venezuela asiste a una cumbre de los Brits de estas características y nosotros aplicamos los principios de los Brits con convicción convicción histórica hace 200 años en un mundo totalmente distinto el libertador Simón Bolívar habló con su espada en la mano liberando naciones liberando continentes y abogó por el equilibrio del mundo creo que ha llegado como decía nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Fría la época de ese mundo de equilibrio que es el mundo pluripolar multicéntrico y los Brits pueden contar señor presidente señores presidentes con la república bolivariana de Venezuela y con toda la fuerza revolucionaria de nuestro proyecto histórico muchas gracias presidente líder de la federación de Rusia Vladimir Putin por la invitación en este importante espacio para el debate los puntos centrales del jefe de estado venezolano que podemos rescatar durante su intervención ha dicho el presidente Nicolás Maduro Rusia ejerce un liderazgo importante en la realización de esta cumbre se han realizado también más de 200 actividades en paralelo en esta oportunidad como anfitrión el líder ruso Vladimir Putin con quien además el presidente constitucional Nicolás Maduro sostuvo una importante reunión bilateral ayer donde pudieron complementar estos lazos de hermandad indestructibles como lo dijo el jefe de estado venezolano Rusia y Venezuela avanzando la complementariedad también el jefe de estado ha dicho la aspiración de un mundo diferente los BRICS este bloque de economías emergentes Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica en la incorporación de otras naciones como Etiopía Irán Emiratos Árabes Unidos Egipto y Arabia Saudita significaron un cambio de época que ya es palpable han surgido nuevas superpotencias o potencias o países incluso como Venezuela como Cuba como Nicaragua y como Bolivia que están presentes en estos espacios que aspiramos a que se respete el derecho a nuestra independencia a nuestra soberanía el derecho a vivir en paz así como también nuestro derecho al futuro importante este discurso del jefe de estado venezolano entre los puntos de interés que ha mencionado que ha recalcado dentro de su intervención en este importante evento internacional histórico de la ciudad de Kazán una nueva agenda económica donde el tema central también tenga que ser el comercio un intercambio monetario es una necesidad un nuevo intercambio monetario un sistema financiero no unas reformas del sistema financiero avanzar concretar este nuevo sistema no podemos permitir la hegemonía que se controle en las economías en los países Venezuela también que se avance en pasos audaces para potenciar el banco el nuevo banco de desarrollo de los BRIC que ha sido apoyado también por Venezuela en nuevos sistemas de pago Venezuela fue sacada de los sistemas de pago mundial esto a propósito de las medidas coercitivas unilaterales a las que ha sido objeto nuestro país con más de 930 medidas estas sanciones este bloqueo criminal que ha impedido como lo ha dicho el presidente constitucional Nicolás Maduro estos sistemas de pago mundial es necesario una canasta de moneda que combine las superpotencias con los países buscar soluciones prácticas con las naciones del sur global importante este tema monetario financiero la desdolarización a la que ha llamado el presidente Nicolás Maduro no se puede seguir controlando una nación a través del dólar como instrumento de guerra avancemos desde acá desde este espacio desde los bris del cual Venezuela se siente parte es parte también porque comparte esta visión de nuevo orden mundial más justo y equitativo lo ha dicho el presidente la refundación también del sistema de Naciones Unidas cada vez que cae un misil en Gaza y mata a hombres cuando caen esos misiles en el Líbano incendian inmediatamente Naciones Unidas ¿dónde está la Corte Internacional de Justicia? ha dicho el jefe de Estado venezolano ¿dónde está la Corte Internacional de Justicia ante estos crímenes y estos atropellos en la franja de Gaza en Medio Oriente así como también en el Líbano? solo para sacar documentos y la vida de los niños no vale ha dicho el presidente constitucional Nicolás Maduro busquemos un plan inmediato de manera inmediata para refundar el sistema de Naciones Unidas que agudiza ante el fascismo en estas pretensiones Venezuela se suma a este llamado es urgente esta refundación ¿qué se está haciendo de los organismos internacionales para defender el derecho a la vida de los pueblos de las naciones libres de las naciones con autodeterminación que tienen derecho a vivir en paz lo ha dicho el jefe de Estado venezolano en este discurso además contundente y trascendental ¿dónde está la Corte Internacional de Justicia? solamente en documentos lo ha dicho así también un nuevo mundo ha nacido los BRICS es el epicentro de los valores de la justicia de la igualdad de este nuevo orden mundial cada vez más participativo solidario de estas naciones que han decidido ser libres y no caer en este chantaje de potencias que pretenden controlar a estas naciones soberanas Venezuela forma parte de los BRICS aplicamos estos principios con una convicción histórica como legado del padre de la patria del libertador Simón Bolívar así también del comandante supremo y eterno Hugo Chávez ese legado de independencia de autodeterminación que es objeto de debate en un espacio tan trascendental como esta cumbre histórica que se celebra en Kazán llegó la época del mundo del equilibrio de lo justo de lo equitativo de que las naciones tengan el derecho a opinar alzar su voz y donde se condene cualquier tipo de atropello un discurso trascendental del jefe de estado venezolano por primera vez presente en un escenario como este la geopolítica mundial eso lo decía a su llegada a la ciudad de Kazán es histórica nuestra participación en este foro internacional en la cumbre de países de BRICS plus que se hacen presentes y alzado su voz en esta transformación de un nuevo modelo de un nuevo orden mundial para la sociedad y en torno a esto ese llamado sobre todo en defender la causa palestina está nuestro país en defensa de este pueblo noble de este pueblo que requiere que todos los líderes mundiales alcen su voz y esto requiere de inmediato de manera inmediata la refundación del sistema de Naciones Unidas una de las propuestas más trascendentales que ha traído Venezuela a este escenario en Kazán por supuesto nosotros vamos a estar muy atentos de las intervenciones que faltan a lo largo de esta sesión de la cumbre BRICS así como también BRICS plus en esta transformación del nuevo mundo con esta intervención histórica del presidente constitucional Nicolás Maduro en este espacio nosotros vamos a devolver el contacto a los estudios de Venezolana de Televisión adelante